Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonillén, en este espacio de Face Express voy a contarte como la ciudadanía y pese que esto incluso va a ser un poco complicado de decirlo, está en contra del feriado que dictaminó más largo y tú me dirás, no Jorge, estás convertido en un odiador, que en un feriado incluso le reniegas, no se trata de esto, la gente más que todo no es tonta y está consciente que este es un feriado engañabobo que solamente busca tratar de traer atención de toda la inmensa pérdida que está teniendo la economía en el país, pues aunque estamos ya más de un mes jodido con los apagones, no hay dinero para nada, el presidente no importa que esté chinos y luz, vaya a festejar, vágase de feriado y después vea cómo pague, déjanos tu like, comparte videos, súbete en YouTube, siga en las redes y pasemos a ver el tema. ¿Qué tal compañeros, amigos? Esta mañana les saludamos en el contexto del feriado obligatorio decretado por el presidente Daniel Novoa debido a las 14 horas de apagones en las que estamos viviendo como ecuatorianos. Nosotros, como pueden observar, hemos salido a las calles de Quito a conversar con la gente para conocer qué piensa de esta medida que si bien, según el gobierno nacional, es obligatorio, varias empresas han emitido ya comunicados asegurando que no se van a regir a la misma, que van a laborar con normalidad, ya que los cortes de luz les han representado grandes pérdidas económicas y no pueden continuar perdiendo más. Escuchemos qué es lo que dijo la gente. La medida está mal porque si dice que es para evitar las horas laborables, hemos estado trabajando más de un mes así con ese tipo de cortes y hemos seguido así en el trabajo. Esta medida pienso que es una salida mediocre del señor presidente que no nos apoya en este caso para las labores diarias con la energía. Quito tratar de buscar alguna salida donde exista luz y revisar a la familia, seguir trabajando. No se puede hacer mucho, acatar todas las disposiciones de estas crisis, no se puede hacer mucho. No, no tengo planificado mucho, la verdad, nada. Estoy estudiando así que sí se me complica un poco porque es en línea. Sí, bueno, en mi opinión, sí hay muchos sectores que al inicio, como no estaba obligatorio, sí tenían planeado pues laborar normalmente. Creo que en la situación que está el país, sí se necesita, se necesita productividad. Creo que se extendió, se extendió demasiado el tema del feriado, el tema del feriado. Sé que las personas sí van a salir, van a hacer diferentes actividades, sí, pero realmente hay otros sectores que pues queremos producir. Realmente creo que nos está equivocando. La economía igual al momento no es qué edad, de hecho hay varias empresas que están un poquito atrasadas en los pagos, entonces pues no, no tengo aprendido a salir. Sí, voy a pasar en casa, de hecho, sí, con la familia. Es una medida forzada porque es mejor evitar el consumo de energía en el momento de la situación que estamos atravesando, conveniente por el estado específico, pero no sé qué va a pasar con la deducción de ese día para los empleados. Por suerte podemos hacer trabajo remoto con mi empleador. Algunas empresas privadas creo que no van a plegar a eso porque tienen la condición de obligatorio, pero las empresas privadas también están contra el tiempo, si viene la última parte del año y hay que pasar bien las cifras en azul. O sea, para mí es una medida un poco que no te deja mucho mucho margen de maniobra y simplemente hay que aceptarla, pero los efectos creo que los vamos a ver muy pronto. Entonces ahorita simplemente hay que estar expectantes y puede ser más bien positivo los anuncios de Dinami que va a llover y lo mejor es que llueva y que se llenen los embalses y que esta crisis económica no se haga más aguda con la crisis energética. O sea, un 50-50, porque igual cuando estamos en la cansa consumimos más energía, pero igual si no hay cómo desarrollarnos económicamente por afuera, o sea, es relativo. Trabajar, trabajar porque como estamos, estamos jodidos, chotan totalmente a todos, pues no, porque no podemos desarrollarnos nuestras actividades, la normalidad que se tiene, ¿no? El continuo vivir, desesperado, pero a males, grandes males, también grandes remedios, ¿no? Son medidas que toca, cuando toca, toca. Si tenemos que tratar de economizar, economizar de alguna manera, ¿no? Porque si no vamos a estar jodidos. Si ahorita estamos, estamos afectados, nos vamos a afectar más. Y bien, como ya pudieron escuchar, la decisión de incrementar de cuatro a cinco días el feriado nacional tomada por el presidente Daniel Novoa para algunos ciudadanos resulta una medida desesperada. Sin embargo, para otro representa un alivio, ya que podrán, en medio de los apagones, pasar en casa y compartir con su familia. Lo que los testimonios de los vecinos tienen en común es que ninguno saldrá de viaje ni han planificado nada, debido a que aseguran que la crisis no solo es energética, sino también económica y no cuentan con dinero para hacerlo. Y si me permite, yo sí quiero señalar dos cifras para que no quede esto en el aire de lo que ha constituido este mes de apagones. Hemos perdido 20% de las ventas en todo el país, 20% de las ventas. Esto significa, además, que las empresas han tenido que incurrir en 5% más de gasto para poder dar respuesta a esta situación de apagones. Esto es muchísimo dinero. Si nosotros trasladamos en dinero, para que nos entiendan, las cifras de 4 mil millones de dólares en ventas. Esto es muchísimo dinero que lamentablemente se puede ver reflejado en empleo, que también se va a ver reflejado en recaudación. Por eso cualquier medida del gobierno nacional que muestre sensibilidad, empatía y que pueda alivianar un poco la situación del mercado formal, que es el que genera impuestos y el que genera atributos, esto es importante. Esto se puede resumir con un simple dicho. Pan para hoy y hambre para mañana. O sea, ¿quién le vuelve a tener un feriado sin ni siquiera los recursos suficientes como para poder disfrutarlo? O por lo menos ya, si no quieres salir a pasear, no quieres tomarte un momento de asueto. Es decisión de cada quien. Cada quien sabe cómo enseñar su finito feriado. Pero por lo menos tendrás la solvencia de que tienes para pagar tu cuenta. No, no. El gobierno te va a regalar cerca de 17 dólares en platilla eléctrica. Gran, perdónenme la expresión, gran tontería. Yo he sido mala palabra. No quiero pasarme el tema. Así que es malo a la gente. No es tonta. Y sabe que esto solamente es engañado. Dejame tu like y comparte este video. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.